Estoy lejos de casa Las fuertes emociones que yo allí vivir Tocando mi guitarra solo para ti Por eso yo te pido una espera más Es muy larga la ruta para volver atrás En esta fría tierra todo anda mal Yo quiero que me esperes pronto voy a estar Por los momentos que hoy yo viviré Estando aquí, no, no, estando aquí No, 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 estando aquí Estoy lejos de casa, ya no aguanto más Mi vida se me pasa y esto no va a andar Las fuertes emociones que yo allí vivir No, 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 estando aquí No, 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 estando aquí Sancto, no, 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 y lava ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!